Hola a todos, sean bienvenidos al canal, estamos en otro episodio de Eurotrack Simulator Estamos de nuevo en Retiro con el Bus Mod, estamos esta vez con la skin de Rápido Argentino Me habían pedido una en específico pero no la pude conseguir que es el de San Juan Y bueno justamente valga la redundancia vamos a ir hacia San Juan desde Retiro Va a ser una distancia, a ver, tenemos una distancia de 2.129 kilómetros, lo cual no es poco tiempo de viaje Bueno 34 horas aunque por ahora estamos detenidos acá Así que vamos a empezar el viaje, vamos a quitar el freno de mano, ahí está, perfecto Y nos vamos a ir hacia atrás para salir de la terminal porque si no, no nos vamos a ir nunca Estuve a nada pero a nada de comprarme el volante, había visto justo una oferta en Mercado Libre Que vendían el volante junto con la palanca de cambios, la de Logitech G29 es el volante que quiero tener Pero bueno de momento por unos temitas de gastos calculo que por ahora no lo voy a comprar Pero calculo que no, espero que no falte mucho para tener mi propio volante al fin Volante de marca buena encima porque bueno como dije en otro video los que he tenido hasta ahora son Han sido de marca changuito y se descalieron muy rápido Así que espero que el próximo volante que me compre, que espero que sea este, me haya mejor Bueno empezamos mal Vamos a tocar un poco la bocina después de chocarlo encima Quería meterme para la derecha para doblar acá pero hice muy mal Disculpame señor colectivero Bueno, últimamente me están dando a 20, 30 fps el juego, no sé por qué Calculo que debe ser por la lluvia porque si no me andaba entre 50 y 60 fps Yo quiero imaginar que es por la lluvia que está laggeándome un poquito el juego Le he quitado la sincronización vertical que es algo que siempre en todos los juegos consume bastante recursos Pero me están dando a la misma potencia así que no sé qué pasará También me he puesto un temporizador en el celular para que duren más o menos 25 minutos los capítulos Porque si no pesan muchísimo, pesan 15 GB por ahí los videos Y después tengo que ir juntándolos todas las partes porque me lo graban en partes diferentes Y después las tengo que andar juntando Y se arma todo un super video medio pesadito Que obviamente con el renderizado pierde un poco de ese peso Por ejemplo si pesaba, no sé, 30 GB el video completo Por ahí el renderizado pesa 15 más o menos, viste, la mitad Pero igual nada me lo garantiza Así que creo que 25 minutos de duración Creo que le va a dar un buen peso Para que no tarde demasiado en subirse a internet Así que por favor espero que así sea A ver Tengo que ir para la derecha Aunque me está haciendo hacer algo raro ahí en el GPS Si lo ven ahí Como si quieren que dé dos vueltas diferentes No sé qué es eso Y quieren que siga por allá LOL Textura Textura invisible Bueno Vamos con el todoterreno como en el Spin Tires Ahí está, perfecto Nunca agarre por acá Me parece que no Así que bueno Vamos a ir por acá Tranquilitos Sin apuro Sin apuro le estoy clavando el acelerador a full Pero bueno, no importa Hay un paradón de De FPS Y ese edificio tiene el logo de Mercedes-Benz No sé qué onda Ahora vamos a reducir un poco la velocidad Siempre estoy desconfiado de estos De estos peajes Porque no sé si son estos que no tienen barrera Y se pagan automáticamente O si son los otros que hay que detenerse para pagar Y proseguir el viaje Ahí está Tengo ganas de tirarme otra partidita A la Spin Tires La verdad que me gustó mucho el juego Vamos a tirarnos para la derecha Ya tenemos que tomar esta salida Y reducimos la velocidad Vamos Vamos Que mala pata Ya le digo Hace bastante que no estoy jugando al Al Eurotrack Ni siquiera a la Spin Tire A ninguno de los aceleradores estoy jugando mucho Más que nada por tema del trabajo Si alguno tenía Esa duda Porque no he estado subiendo videos De hace un tiempito Y nada Es por eso He estado con trabajo Así que me he tenido que He tenido que descansar Prácticamente Así que Nada Es lo que hay Si uno no trabaja No puede progresar Muy bien Acá tenemos libre Y acá creo Por lo que vi recién Del Del relámpago También Perfecto Muy bien Seguimos camino Todavía seguimos en la ciudad Me está haciendo hacer Me está haciendo Dar muchas vueltas A ver de todo esto ¿Cómo vamos en el minimapa? Ah no Hemos avanzado Estamos manejando todo Por el sistema De De rutas Esta Perfecto Acá Creo que vamos a hacer Un movimiento medio Extraño Casi me paso El semáforo En rojo Pero este de adelante Si está en rojo Así que vamos a ir parando También tenemos que ir Meternos para la izquierda Perfecto Me quedo acá Si veo el semáforo Porque si no Perfecto A ver Espero que no esté Todo el viaje lluvioso En esta ocasión Porque Si es eso Lo que me reduce El FPS Muy mal Creo que era un Vía Bariloche Muy bien Tenemos que doler Acá también Miren 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 Como pasó Ese micro Ahí está Y después El que tiene que respetar La ley de tránsito Soy yo ¿No? Claro A ellos A ellos A los NPC No les pone multa ¿No? Muy bien Vamos a hacer Un viajecito Nocturno Como el otro día Si no estoy mal Porque también Ahí vamos a salir Más o menos De noche Madrugada ¿No? Y ahora estamos A las 11 y 40 12 menos 20 De De la noche Muy bien Este colectivo Dobla Perfecto Ojalá pudiera doblar Así de bien Hablando de doblar Bien Me como el pasto ¿No? Perfecto Camamix Río Uruguay Hoy me pidieron Justamente Cuando estaba en el trabajo Me pidieron Que vaya Para Para Uruguay Podría aprovechar Ahí vamos Podría aprovechar Para ver Si está Este lugar Aunque no me acuerdo Bien Cómo se llamaba El nombre A ver Me voy a fijar Rápidamente En el mapa De la parte de Uruguay Ya me saco la duda Cardona Colonia Carmelo Fray Ventos Acá Me dijeron Que vaya Fray Ventos Hoy Es un viaje Bastante cortito Obviamente No es el próximo Que vaya a ser ¿No? Creo que el próximo No sé si es Concordia Que me habían pedido O algo por ahí No sé si Del norte O del oeste Argentino Ahora no No me acuerdo bien Pero creo que Hay dos viajes Antes del de Uruguay Así que si está Viendo esto El que me haya pedido Les prometo Cuando tengo un volante Voy a ir Por lo menos Un viaje Voy a hacer A todo lo que dé Excepto dentro de las ciudades Adentro de las ciudades Y voy a respetar Pero ya en lo que es la ruta Podría meterle un poquito De pata Más que nada Por el tema De las señalizaciones Que no le vea Mucha lógica Tener una máxima De 80 En unas autopistas De esta magnitud Ahí tenemos Un 90 Así que Nada Muy bien 32 horas de destino Vamos a ver A cuánto A cuánta distancia Podemos llegar En estos 25 minutos Calculo que Cuando suene La alarma Me voy a Estacionar A un lado De la De la ruta A menos que vea Una gasolinera cerca Y ahí me mantendré Ay no se prendió El El conductor Automático Ahí está A ver Ahí si se mantiene Listo Ahí estamos Con el Limitador De velocidad Perfecto Muy bien Vamos tranquilitos No hay problema Por cierto Llegamos a las 130 Suscriptores Es mucha gente Está bien Yo veo Veo gente de canales Que tienen millones De suscriptores Pero Uno mismo Tener ¿Qué haces? Ese si que no tuve La culpa yo Inteligencia artificial Encima me pone La multa a mi ¿No? Claro Bueno Como decía Veo canales De youtubers Que tiene millones De seguidores Pero tener Uno mismo Un canal propio Y que en su propio Tenga 100 Suscriptores O más No sé Te hace sentir bien Me gusta Es como Especial Sentís que estás Haciendo Que estás subiendo Videos Que la gente ve Que va a ver Y por ahí Le guste No digo Que a todos No obviamente Pero Si hay Si hay Cien y pico De gente Siguiéndote Debe ser Por algo No No creo Que vayan Entrando a canales Random Y digan Suscribirse A cada uno Que ven No digo Que no haya gente Así Ojo Puede Puede que Allí me esté Equivocando Completamente Pero Me imagino Que un poco Puede gustar Mis videos O eso espero Así que Nada La verdad Que Que muy linda La sensación Muchas gracias A todos Y vamos a ver Si podemos Ir creciendo En el canal Perdón Ay Ganancia 1.339 pesos Con Thor King Gracias King Un poquito No es tanta plata 1.500 ¿1.500 será? No es mucha plata Para un viaje ¿Qué tipo de trabajo hizo? En viaje encima En el simulador este E inclusive En la vida real No creo que Te den 1.000 pesos Por un transporte De esta magnitud Que trabajan Los camioneros Si es un viaje Muy corto Dentro de la misma ciudad Por ahí sí Pero Esto No sé No sé Creo que un sueño Frustrado mío Fue Ser Conductor de camiones Así que No tengo Mucha idea De lo que Ganan Pero No creo Que ganen 1.000 por viaje Calculo que Podrían ganar Un poco más En viajes largos Y no creo Que siempre Estén trabajando Todos los días Pero Nunca se sabe Eso sí He visto Que los camioneros Allá en Estados Unidos En Yankealandia He visto Que incluso Tienen No sé En qué ruta Era Ahí me acuerdo Que había visto Un documental De chiquito Y quedé fascinado Tenían Como Su propio Shopping center Solo para Los camiones Para los camioneros O sea Lo estacionabas En el Ahí En el estacionamiento Del lugar Y entrabas Y era todo Como un shopping Con partes De Para tunear Al camión Me encantó No sé si tenían Shopping de camiones En sí No sé si vendían Camiones Creo que eran Solo para Solo partes Para tunear No sé Llantas cromadas Para choques Todo cromado No sé Creo que había también Un dadito Para colgar Ahí para tener En la En la cabina Todo Todo muy lindo La verdad Que me quedé fascinado Cuando había visto eso Pero acá Creo que no No hay tiendas así Hay seguro Sí Tipo minoristas Y cada uno compra Y le agarra Si quiere un poquito Ahora vamos a ir frenando Un poquito Tenemos un cóndor estrella Creo que es No Catarinense Catarinense Pensé que era un cóndor estrella A ver si me puedo Lo puedo rebasar Ahora voy a prender Las luces Altas Para ver si viene alguno En efecto Viene uno Listo Uy Que baja De FPS Que tengo A ver Por cierto ¿Hasta cuándo Tengo para entregar esto? Ah no No tengo un trabajo Hecho Contratado Claro Estamos haciendo un viaje Porque si Estamos viajando En solitario Porque el único viaje Que tenía disponible Era hacia posadas Así que Nada Desafortunadamente No tenía Otros destinos Bueno Dejó de llover Perfecto Y de golpe Se me dispararon Los FPS A 85 Miren si no era La lluvia Miren como Se refleja El micro En el pavimento Sigue 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 Húmedo Ahí está saliendo La luna Entre medio De las nubes Inclusive No solo La veo Más Más negra En la pantalla Sino que también La veo Más grande La luna Ahí como Que se ve Más chiquito Estamos pasando Un trailer No sé De qué A ver Si Descubrimos De qué es Una mariposa Un perrito Ah Este Este es Uh El que actúa Jack Black ¿No? Ahora no me acuerdo Mucha lucha No Mucha lucha Es el dibujo Nacho A ver A ver No Esto ya no El de recién El de El pendejito Que tenía La cosa Rosa Roja Creo que era De De Nacho Nacho El macho El luchador Este A ver A ver A ver A ver A ver Quiero sacarme La duda Nada más No Esto ya es otra cosa Esto no sé Qué es Vamos a Suponer que Están dando Capitán Phillips Listo Mucho de películas Todavía no sé Así que Nada A ver Vamos tranquilitos Por acá Está muy tranquila La ruta Ahora Y de golpe Se baja En 60 Bueno Hasta que no Entremos a la ciudad No la voy a bajar No No me molesten Ahora 60 Es muy Poco Por más Que estemos Entrando En zona Urbana Ahí Voy a dejar Que vaya Desacelerando Solito Que vaya Perdiendo Velocidad Bueno Ahora sí Vamos a ir frenando Un poco Porque está Este camioncito Adelante nuestro Y si no Lo vamos a llevar Puesto Vamos Ahí Perfecto A ver Voy a tratar De pasarlo Porque si no Vamos a ir Demasiado lentos Bueno Nos quedamos Sin límite De velocidad Y ahora Mágicamente Nos subieron A 90 Ya decía Vamos a pisar Ahora Al máximo Pero no Y a ver Ahora que estoy Viendo Se me está Quedando Cansadito El personaje En 4 horas 4 horas 4 horas A las 5 de la mañana Aproximadamente Va a estar Muerto Ya Del cansancio El personaje A ver Tenemos Alguna Estación De servicio Cerca Para Pararnos Y dormir Ahí Tenemos Una En Rufino Y tenemos Tenemos También Un Una terminal De micros Así que Vamos a aprovechar Vamos a ver Si tenemos Un viaje De casualidad Hacia San Juan O hacia Algún Lado Por el Que nos Quede De camino Así Aprovechamos Y llevamos Un cargamento Para ganar Un poquito De plata Con este Viaje Porque Si no Va a ser Medio Medio El cohete Ahí Me voy a poner Acá Me voy a marcar Ahí en el mapa El destino Primero vamos a ir A dormir Y después a ver Ay Y después vamos a ver Los destinos disponibles Que tenemos A ver si hay Alguno que nos convenga Para ganar un poquito De plata También Después de esto Estoy Tratando de jugar Con la menor cantidad De cheat Que sea posible Ah bueno Mira No tenemos Límite de velocidad Vamos a meterle pata Vamos a ver A cuanto llega este bebe Creo que llega A unos 140 150 O 60 Kilómetros Como máximo Vamos a ir Rebasarlo Miren Un vía Bariloche Premium Esa era la diferencia Con el que tengo Con el skin Que tengo yo Que este dice Premium Muy bien Perfecto Miren 150 Los alcanzó Como si nada En serio El tráfico De micros Es bastante Importante Y el de los autos Bajó Considerablemente Que se me lengua la traba Muy bien Acá tenemos La división Acá está Rufino Vamos a ir Dejando que el motor Vaya desacelerando Solo Muy bien Descubrió Harta Rufino Perfecto Vamos a tomar Esta pequeña Desviación Está bien Tengo que dolar Muy bien Acá veo el hotel Por donde ingreso A ver Ah ingreso por acá No hay ni siquiera Autos No hay un alma En este pueblito Aunque me gustan Las farolas estas Que le agregaron Muy bien Típico De pueblo Que venga Un micro De larga distancia A un hotel Para dormir Muy bien Vamos a descansar Nos vamos a despertar Frescos como De una lechuga Perfecto Ahí podemos Aprender un poco Mejor El skin Del rápido Argentino Y ahora A ver Vamos a tratar De hacer magia Para Para darlo vuelta Si Podemos Tranquilamente Vamos a ir Un poquito Más abierto Ahí Perfecto Así Así no Nos trabamos Al doblor Y Voila Le estoy agarrando El truco Al micro Me encantan Estas farolas Están muy lindas A ver Acá tenemos La terminal A ver Vamos A ver Si tenemos suerte Rufino A Hachal Ok Está justo Pasando Pan San Juan Así que Vamos a agarrarlo Nos queda Muy justos Ahí está Perfecto Se sube La gente Y Perfecto Vamos a irnos Hacia San Juan No Uy Dios Eso Lo mató Si fuera La La vida Real Esto Muertos Muertos Seguro Si Como si Nada Yo también Vamos a esperar Que este Que este pase Porque está Yendo Muy rápido Mucho Muy rápido Casi voy a decir Que bestia Tenemos De casualidad Algún Taller Mecánico No No tenemos Nada Venado Tuerto Y bueno Creo que Vamos a estar Jodidos Por el tema Del motor Si es que Se llega a apagar Porque encima Nos chocó De la parte Frontal Así que Si Estamos en problemas Va fallando El motor Que bestia Que bestia Nada Nada Estoy manejando Para el orto Y encima Se me congela La La computadora Ah Ya pasaron Los 25 minutos Que rápido Subir hasta ahí O lo hubiéramos Dejado ahí En la terminal Y me hubiera Olvidado Del choque Ahora Tenemos algo De adelante No No hay Nada Por un buen rato Para detenernos Así que Nos vamos a Detener Acá en la vanguina Bueno Muy bien Tuvimos accidentes Todo Vamos a ir Frenando un poquito Así Así Nos metemos Al A la tierra Ahora Después de esta curva Nada En serio Me van a poner Ahora Farolas Y justo De mi lado Uy 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 Como va bajando Los FPS Ahí Por favor Bueno No sé No sé bien Qué hizo ahí Bueno Voy a dejar Por acá Esta primera Parte Miren cómo Quedó la rueda De adelante Cómo se Cómo se Levantan Ahí A ver Ahí pasas amigo Pasas Si Listo Tranquilo No 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 te preocupes Yo voy a tomar Acá una siestita Y ya sigo camino Muy bien Bueno Espero que Les haya gustado Y nos vemos En el siguiente episodio Chau chau